El marcapasos de diafragma Estaba a punto de conocer a un par de personas que conocen bien de la vida con un marcapasos de diafragma. Un joven que está viviendo su vida a lo máximo, y su orgullosa mamá. Desde temprana edad se encontró que Jimmy sería dependiente de ventilador 24 horas al día. Tengo una tracheotomía en mi cuello que se usa de noche con mi ventilador para mantener mi respiración. Y tengo el marcapasos en la espalda que acciona a mi nervio frénico para respirar automáticamente durante el día. Pues Alex tenía 20 meses cuando nació Jimmy. Y obviamente fue un shock bastante grande, y hubo bastante drama. Y acá tendríamos a un pequeñito que necesitaba mucha atención. Así que desde el principio iba a ser un equipo. Ambos niños iban a tener atención. Tengo una hermana mayor, y mi familia siempre me trató con exactamente la misma disciplina, las mismas reglas y exactamente las mismas expectativas que mi hermana. Y eso fue una manera realmente rápida de hacerme a la idea que soy exactamente igual a los demás. Si él iba a hacer y hacer todo lo que pudiera, él necesitaría tener la misma actitud, restricciones y motivaciones que nuestra hija, o cualquier otro niño que tuviera a su alrededor. Así que nos preguntamos, bueno, ¿qué haríamos si no fuera esta la situación? ¿Qué podría él estar haciendo? Y así es como evaluamos nuestras decisiones. Esto es un equipo, y hemos llevado todo esto como un equipo. Parte de los esfuerzos son míos y mi marido tiene por su propia parte. Él es un investigador fenomenal, y encontró al Dr. Keynes y a Sheila, y todas las cosas que pudieron hacer para ayudarnos. El sistema de marcapasos de afragmético. Mi esposo me envió a Nueva York para conocer a un niño con SSH, antes de que Jimmy cumpliera un año para que yo pudiera entender mejor lo que sucedía. Mi marido siempre está buscando formas para mejorar la vida de Jimmy. Yo me cesiono de que todo esté bien en casa, Jimmy tiene lo que necesita, y todo está programado. A este respecto, mamá es la mujer maravilla. Trae dos pulgadas de papeleo a la cita con cualquier doctor. Ella tiene más números que el doctor. Es grandiosa en ese sentido. Y yo intento prestarle tanta atención como sea posible para poder algún día asumir la responsabilidad. Siempre que voy a una cita de doctor, intento hacer tantas preguntas como pueda y mencionar cualquier cosa que me está molestando, o intento conseguir que me contesten. Es bueno tener la ayuda de sus padres, pero es deseable aprender lo más posible sobre esa área. Así es todo un equipo. Jimmy solo necesita echarle ganas y ser lo más feliz que pueda. Entré a la escuela con seis años de vida en que fui tratado exactamente igual que mi hermana. Entonces comencé la escuela pensando, bueno, yo no tengo nada diferente. Mis profesores requerirían tanto de mí como lo harán de mis amigos, de modo que fuera un buen punto de partida. Siempre conocíamos al profesor de gym que iba a tener el año siguiente. Nos presentábamos el verano antes de que comenzara la escuela. Yo podría decirle a quien quiera en la escuela que a menudo muchos de los profesores y los directores que conocían a Jimmy querían estar emburrucados para ayudar y ser útiles si pudieran. Haremos una pequeña clase sobre Jimmy y cosas de seguridad. Cuando era más joven, mi mamá iba a la escuela el primer o segundo día para hacer un pequeño discurso en la clase sobre mí y obviamente platicaba a solas con el profesor y eso tuvo maravilloso efecto, que en ese entonces yo no entendía por qué era muy joven. La enfermera venía con él, pero ahora ella siempre actuaba como si fuera una ayudante de la clase. Jimmy no tenía una enfermera, ella era la ayudante del profesor a la visa de los demás y él seguía la corriente. Tuvo que ser en la primaria cuando me di cuenta que yo tenía tantos amigos como los demás. Y si así era, qué diferente de lo que la gente pudo pensar, soy yo. Esto no podía ser verdad. Realmente, tengo muchos amigos y ellos me tratan igual que a todos. Su lema cuando fue a la universidad, conduciendo sobre San Diego, desempecando y guardando sus cosas en su dormitorio, fue que voy a conocer a alguien nuevo a diario. Y vendría a casa y diría, hoy conocí a alguien nuevo. Y era una aventura, era emocionante para él. Él ama a la gente y intenta cosas nuevas. Ahora está yendo de excursión. No aguanta las ganas de subirse a cualquier roca que vea. No cuelga su ropa, no guarda sus zapatos. Él no puede desperdiciar un tiempo en cosas cuando podría estar afuera disfrutando de la vida. Jimmy es así. La serie de eventos que realizas con la gente con quien tratas comienza con tu autopercepción. Quiero decir, no evites hacer. No uses tu situación como desventaja. Por el contrario, échale ganas. Tu esfuerzo será reconocido. Aún cuando estés en clase de gimnasia y no quieras correr, piensa. Realmente puedes caminar. Puedes hacer algo. Haz eso. Siempre haz el intento y hazlo lo más próximo a lo normal. De otra forma, la gente te verá como diferente. Y tú no quieres promover esa diferencia más de lo necesario. Él solo quiere estar involucrado. Desea vivir a cada momento. Me encanta jugar al baloncesto. Creo que he salido a diario en el último mes, por lo menos una vez al día. Salgo por una hora a tirar canasta. Me encanta estar cerca de la playa. Y amo el deslizamiento acuático. No sé cuánta gente sepa de lo que es, pero es divertidísimo. Es que él no se disgusta. Solo se pone de malas y piensa que nos ha decepcionado. Y él en su vida entera nunca me ha decepcionado. Al contrario, es que siempre estoy tan inspirada. Así de inspirada estoy de por él. Fue frustro. Cuelga tu ropa, guarda tus zapatos. Pero nosotros celebramos el hecho de que siempre son las cosas normales que nos vuelven locos. No son... No son sus logros o la persona que es. Porque la verdad es que solo es un joven maravilloso. Justo antes del Día de las Madres, llegó Jimmy y dijo, te tengo un regalo de Día de las Madres. Y me deshonreía, me dio este reconocimiento. Y Jimmy recibió el promedio más alto de la clase de estudiantes del segundo año en la Universidad de San Diego este año. Y él tenía créditos anteriores que se transfirieron cuando era un estudiante del primer año. Y siempre ha sido un excelente estudiante. Pero esto fue un verdadero regalo de Día de las Madres. Y ser sorprendida con este tipo de logros. Pero con logros como estos nos da gusto y nos sentimos muy orgullosos de él. Y ese solo es otro ejemplo de que él puede hacer cualquier cosa cuando se lo proponga. Y obviamente se ha fijado en metas muy altas porque lo está haciendo muy bien. Uno siempre quiere estar activo. Uno siempre quiere encontrar cosas que hacer. Encontrar nuevas formas de mejorarte a ti mismo. Llegar a extremos, desde luego, sin que estos sean peligrosos. Pero no tan solo aceptes lo que tienes y aceptes lo que puedas y no puedas hacer. Porque siempre hay más cosas que hacer. Si solo hiciera las cosas que supongo soy capaz de hacer en la escuela media superior, nunca habría llegado a la universidad. Nunca hubiera llegado tan lejos. Siempre ando en busca de formas más creativas para trabajar. Dada mi condición médica y expandir mis horizontes, y que me permita expandir esencialmente mi vida. ¡Qué familia! Antes de terminar este DVD, unos palabras de alentamiento.